Buenas noches lectores de la oscuridad, espero se encuentren muy bien, esta noche como parte de nuestro octubre de oscuridad, les compartiré un nuevo relato extra, esta vez bajo el formato de nuestra clásica ruleta del terror, con dos historias ocurridas en las afueras del metro Insurgentes, una de las zonas más populares de toda la ciudad de México. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de super gracias o convirtiéndose en maestros de la oscuridad en la sección de comunidad del canal, eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Algo extraño ocurre en el metro Insurgentes. Buenas noches, Dan, espero estés bien, mi nombre es Leonel Ramírez y esta noche te escribo para contarte una experiencia que me sucedió en el 2003, en la famosa glorieta de Insurgentes, ubicada en la Ciudad de México. Esa vez, yo había salido de fiesta a la zona rosa junto a mis amigos, y después de una noche bastante intensa y divertida, decidí caminar en las calles de este lugar, con la intención de bajar un poco las copas que llevaba encima, y de acercarme al metro Insurgentes, para ser uno de los primeros en abordar el metro, apenas abrieran la estación. Cuando iba caminando, no percibí nada raro, al contrario, era una madrugada común en esta zona, es decir, con muchos chicos y chicas en las calles, saliendo y entrando de los antros que hay alrededor, por lo que no temía por mi seguridad, y mucho menos, esperaba que me sucediera algo fuera de lo normal, pero de pronto, a mis espaldas, sentí que venían caminando un grupo de personas, por lo que al escucharlas, volteé para ver quiénes eran, y al hacerlo, noté que se trataba de un grupo de chicos, pero con un aspecto extraño, ya que eran blancos, casi pálidos, y en sus rostros, no parecían emitir emoción alguna. En esta zona, es común encontrarte con personas extranjeras, de piel blanca o pálida, pero el color de piel de estos chicos, era distinto, y eso me llamó mucho la atención. Aún así, no les puse mayor importancia, porque como les digo, esta zona suele ser muy transitada, por lo que pensé, que quizás se habían pasado de fiesta, y solo estaban un poco confundidos. Pero cuando llegué a la glorieta, y mientras buscaba una banca para sentarme, sentí una mano que me agarró el hombro. Desde que hizo contacto conmigo, sentí que su mano estaba muy fría, casi helada. Al voltear hacia atrás, vi que se trataba de uno de los chicos que venían caminando detrás de mí, quien de inmediato me dijo, amigo, ¿tendrás un peso que nos prestes para comprar nuestros boletos del metro? Amablemente, le contesté que no, que solo traía mi boleto y el dinero exacto para mi pasaje. Al escuchar mi respuesta, vi que los chicos se frustraron, y comenzaron a rogarme desesperadamente para que los ayudara. La verdad, yo sentí muy feo, porque realmente se veían afligidos, por lo que metí mi mano derecha a una bolsa de mi pantalón, y saqué una moneda de 10 pesos. Pero al dársela, noté nuevamente que su mano estaba helada y temblorosa. El chico que recibió la moneda, me agradeció humildemente, y la metió en su bolsa. Yo me volteé, pero cuando regresé la mirada hacia atrás, para verlos nuevamente, me di cuenta que ya no estaban. Al percatarme de eso, de inmediato comencé a ver hacia todos lados, pensando que quizás se habían ido en otra dirección, pero no estaban por ningún lado, prácticamente habían desaparecido, de un momento a otro. Yo me asusté, y me quedé un buen rato sentado en la banca, pensando en todo lo que había pasado, incluso, atribuyendo eso a las copas de más que había tomado esa noche. Pero cuando dieron las 5 y media de la mañana, y me acerqué a los torniquetes del metro, le pregunté al policía si había visto pasar, a un grupo de chicos con aspecto extraño, a quienes le describí detenidamente. Después de escucharme, el policía me dijo que no los había visto, pero que la descripción que le di, coincidía con otras personas, que le habían preguntado exactamente lo mismo, y según su experiencia, siempre ocurría todo en el mismo orden. Los chicos seguían a alguien, le pedían una moneda, y después, se desaparecían. Con su respuesta, quedé más confundido, porque aún no entendía, o no quería creer, que aquello se trataba de algo paranormal. Pero en las semanas siguientes, cuando compartí esta experiencia con mis amigos, me dijeron que esos chicos, suelen aparecerse seguido en las afueras del metro insurgentes, y se dice que se trata de unos jóvenes, que murieron hace un par de años, debido a una congestión alcohólica, dentro de un antiguo antro de ambiente gay, y que quizá, estas almas están penando cerca del metro, porque aún buscan la manera de regresar a su hogar. Pero otros amigos, también me dijeron que corrí con suerte, cuando me encontré con estos chicos, porque según ellos, en la glorieta de insurgentes, también suelen aparecerse seres sobrenaturales, con un perfil más oscuro, quienes sí suelen hacerle daño a sus víctimas. Yo no sé si esto último sea cierto, o no, pero después de mi experiencia, ya tengo mucho cuidado cuando camino por esta zona, porque en mi caso, ya confirmé que es un lugar donde ocurren sucesos paranormales. Este fue mi relato hasta el momento, Dan, espero escribirte después, para compartirles otros relatos que me han sucedido. Pasen buena noche, lectores de la oscuridad. El perro del metro insurgentes. Buenas noches, Dan, mi nombre es Wendy, y esta noche, te escribo para contarte una extraña experiencia, que me ocurrió justo afuera del metro insurgentes, donde jamás pensé que pudieran suceder, este tipo de cosas. Porque para los que no sepan, este metro, está prácticamente en una de las zonas más populares, y turísticas de la ciudad de México, por lo que sus alrededores, son una zona en la que no se duerme, ya sea por la fiesta, o por el trabajo, porque también es una zona de oficinas. Esa vez, yo fui a este lugar, un viernes por la noche, para divertirme con mis amigas, en los antros que hay ahí. La verdad, es que fue una gran noche, y cerca de las 4 de la mañana, comencé a acercarme al metro, porque al día siguiente, debía viajar en autobús, por lo que no había opción para quedarme a dormir en algún lugar. En la glorieta, había varias personas, esperando a que abrieran el metro, quienes evidentemente también habían salido de fiesta, pero aunque eran varias personas, todas estaban regadas por todo el lugar, por lo que había bastante espacio, entre cada grupo de personas. Yo me senté lo más cerca del metro, donde me puse a escuchar música en mis audífonos, esperando a que diera la hora, en la que abrieran aquella estación. Estaba sentada justo debajo de un tipo de puente, por lo que encima de mí, había un techo que generaba una sensación de mayor oscuridad, y a mi alrededor, había varios pilares de concreto, y justo detrás de uno de estos pilares, a lo lejos, vi que algo caminaba en cuatro patas, quien parecía esconderse, pero de vez en vez, se asomaba, dejando ver un poco de su hocico. Cuando lo vi, pensé que se trataba de un perrito, por lo que no me dio miedo, al contrario, puse más atención, para intentar hacer contacto visual con él, y llamarlo, para acariciarlo, y juguetear un rato. Pero segundos después, el animal se volvió a asomar, y cuando lo hizo, me percaté que se trataba de un hombre, pero con hocico de perro. Cuando lo vi, el animal se escondió de inmediato, y cuando lo hizo, pude ver un poco más de su cuerpo, el cual estaba desnudo, pero lleno de pelo, y en su forma, era evidente que se trataba de un humano, parado en cuatro patas, pero al mismo tiempo, con aspecto animal. Cuando lo vi, no supe cómo reaccionar, y solo le aventé una piedra que estaba cerca, a lo que aquel extraño ser, solamente huyó, saltando entre las jardineras, y corriendo rumbo a un parque que hay cerca de ahí. Mientras corría, pude verlo en todo su esplendor, y solo puedo decirles, que es lo más extraño que se puedan imaginar, porque su cuerpo, era una mezcla entre perro, y humano, el cual emitía un tipo de aullido, que jamás he escuchado en toda mi vida, y que espero nunca más escuchar. Respecto a esta aparición, hay quienes dicen, que se trataba de un Nahual, pero otras personas, me han dicho que literalmente, era un hombre perro, que muchas personas lo han visto, en otras estaciones del metro, y que se trata de uno de esos mitos, que uno cree que son fantasía, hasta que te toca verlos, en vivo y a todo color. Gracias por escuchar, los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad, cuéntenme, qué opinan de estas apariciones, ocurridas en la glorieta de insurgentes. ¿Ustedes ya habían escuchado, algún relato de terror, ocurrido en esta zona? En mi caso no, y me sorprende, que me han llegado más relatos, relacionados a este lugar, por lo que les pido que si ustedes tienen alguna historia parecida, me la hagan llegar, para compartirla próximamente con la comunidad. Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros, en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook, o al correo letrasdelauscuridad.com. Si quieren apoyar este proyecto, para que continuemos trayendo, cada vez más relatos de terror, para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más, y sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome la sección de comentarios, si ustedes tienen algún relato de terror, ocurrido en las instalaciones del metro, y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji, o un gif de un bombero. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto, a través de nuestras redes sociales oficiales, en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos, nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Gracias por ver el video.